¡A la verga! Dejala ya wey Si mon ahora digan algo porque estamos grabando Ay ¿Para que quieren foto? ¿Eso fue grabar como? ¿Como nos le tiran a la poli? ¿Tu sabes no men? Hemos hecho un chingo de video pero nunca por el pulver de un día Ay wey me ando cayendo Seguimos grabando Tu vamos a crew para allá ali Ena Ay cabrón missing Acá no es la boca ini este Trumpallaba este cabrón Este wey me visto la camada mas grande de miều. Y la aguántese güey, la poli la viste, esos güeyes que pedo, no saben conducir los labosos de seguro